¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy África El día de hoy os traigo unas novedades que ha sacado la empresa Alma Secret Estas novedades las recibí yo ayer y cuando vi los productos que eran me alegré muchísimo porque entre otras cosas tenía que comprar los ingredientes para poder hacerlos yo Es un gel hidroalcohólico y una crema de manos en distintos formatos, ahora os voy a hablar de ello y tal y vamos a detallarlo un poquito más Lo primero que hice sinceramente cuando vi los productos que eran fue ponerme en contacto con una de las fundadoras de la empresa para darle las gracias porque lo necesitaba en primer lugar y ya pues no lo sabía Me comentó que se había acordado de mí y me lo había enviado por si acaso yo lo necesitaba, lo cual es cierto que lo necesitaba y ya me contó un poco el por qué habían sacado de prisa y corriendo o habían creado este gel hidroalcohólico, entre otras cosas era porque sus clientes se lo habían pedido y en segundo lugar porque querían colaborar sobre todo como es una empresa que es murciana no es una empresa que sea muy grande o sea no, yo hablo mucho de ella y cada vez son más conocidos y cada vez más revistas de moda, de belleza hablan de esta marca pero no es una empresa que sea super grandes, más bien como una empresa chiquitita y me dijo que querían colaborar de alguna forma con la causa ahora mismo en esta época que es tan sumamente mala y que estamos confinados y habían creado X unidades, la gran mayoría los iban a donar a los distintos municipios de Murcia que sobre todo que lo necesitasen y bueno pues fijaros la diferencia luego me entero que hay otras empresas que me gustan mucho de dermocosmética que se dedican a vender mascarillas por 45 euros pero bueno esos son otros temas y no quiero hablar de ello y me voy a centrar en esto me dio muchísima, de verdad muchísima alegría han dejado unas cuantas unidades parece ser que no son muchas así que ya que me seguís ya que hay un código de descuento que yo no me llevo absolutamente nada que es África Montefo con un 20% de descuento y los precios están bastante bien o sea no es algo que vosotros vayáis a decir madre mía es una exageración porque África es una empresa de cosmética natural vegetal que sí que es de alta gama los precios sinceramente para mí son justificados con la calidad me gusta muchísimo esta empresa y por tanto he querido hacer este vídeo por si a alguien le puede interesar porque aparte es que os va a salir más económico si conocéis a alguien que necesita estos productos pues que sepáis que puede aprovechar el código de descuento que solo es aplicable en la página web oficial ¿vale? no tiene fecha de caducidad ninguna lo único que es que si hay un descuento o hay algo rebajado no lo podéis aplicar o sea no se puede hacer descuento sobre descuento y si queréis aprovechar y comprar alguna otra cosa más pues genial aparte he visto que los gastos de envío son 3,5€ o sea que a ver que no es una cosa que te cobren 6€ ni nada de eso o sea me parece unos gastos de envío que son vale que están bastante bien pero no sé a partir de qué cantidad te salen gratis creo que no es mucho no lo sé lo dejaré por aquí por pantalla porque exactamente no lo sé el caso es que desde aquí darle las gracias de verdad a la empresa este vídeo no es para nada colaborativo con ellos yo no me estoy llevando nada simplemente lo estoy haciendo porque sé que esto se va a agotar así y oye pues por lo menos ya que han tenido el detalle de enviármelo y yo en mis circunstancias pienso que tú también puedes estar en las mismas circunstancias y que este gel hidroalcohólico no es tan sumamente agresivo como los que nos venden por ahí porque recuerdo que ellos trabajan con ingredientes naturales pues me parecía idóneo para poder hacer este vídeo así que una vez más muchísimas gracias a la empresa por querer contar conmigo y bueno pues os voy a comentar un poquito los productos lo que son bien este que estáis viendo aquí que estaréis viendo imágenes un poquito más de cerca es el gel hidroalcohólico dice que no tiene agua contiene aloe vera y aceite esencial de lavanda los ingredientes son alcohol de nat que es un alcohol que viene de la caña de azúcar lleva agua que sepáis que ellos trabajan con aguas termales es una pequeña gran diferencia de muchas empresas que no trabajan con este tipo de agua termal contiene aloe vera glicerina y bueno también tiene el aceite de lavanda y luego tiene tres ingredientes que son aceites esenciales es un producto que es vegano es una empresa que es cruelty free y una vez abierto caduca a los 12 meses tuvieron también el detalle de enviarme estos tarritos chiquititos que yo lo agradezco muchísimo yo cada vez que voy a tirar la basura llevo mis guantes pero en el momento que abro lo que es el cubo de la basura me da mucho respeto y me gusta utilizar este tipo de productos pues simplemente para poder utilizarlo ya os digo que es que a mí me parece esto de primera necesidad contiene que no sé si lo he dicho 250 mililitros y no es para nada agresivo os lo digo de verdad bueno si huele un poquito como los típicos productos que son de sí que son geles hidroalcohólicos la sensación cuando tú te lo aplicas no es nada pegajosa un poco un pelín eso es una cosa que yo odio no es nada pegajosa y no parece que te estás aplicando un gel hidroalcohólico os lo digo de verdad es que apenas reseca otros productos que hay en el mercado son mucho más agresivos y el precio son 6 euros con 50 pero con el descuento no sé si os cuesta 5 euros poco o sea que está bastante bien está bastante bastante bien así que os lo recomiendo muchísimo y aprovechar aprovechar si necesitáis para poder comprarlo porque ya os digo no destrozan tanto las manos el otro día una enfermera me dejó un comentario en el vídeo de preguntas y respuestas a ver si podía recomendar algo de verdad es que me lo acabo de aplicar y no reseca nada no reseca nada es que es cierto no reseca nada me ha gustado muchísimo y luego hay otro producto que es muy bueno muy bueno que ellos tienen que yo soy fanática de la línea Cleopatra tengo pues si tengo ya habéis visto que tengo bastantes productos de ellos y tienen una crema de manos es la misma de acuerdo es la misma lo que pasa es que son distintos formatos una cosa que sí que me gusta muchísimo de ellos es que han puesto formatos más pequeños por lo que los precios si alguien quiere testar productos de la marca no tiene que invertir tampoco tanto si no sabe que no le gustan este de aquí contiene 30 mililitros y este de aquí contiene 100 mililitros es un producto que es hipoelergénico que tiene leche de burra sándalo vainilla y si me preguntáis por el olor bueno como te guste la vainilla te va a encantar yo no soy muy amante de lo que es el producto de vainilla cuando es muy dulce pero me encanta huele igual para todas aquellas personas que tengáis lo que es el body milk corporal de la línea huele absolutamente igual o sea que si te gusta te va a encantar y tengo entendido por lo que vi ayer en la web que envían mini tallas para que puedas probar distintos productos me encanta lo que es el formato se necesita de verdad súper poquito producto uno tal vez es más para llevar en el bolso y el otro pues si lo queréis tener aquí es una fórmula que no deja la textura en absoluto grasa es bastante regeneradora y aparte es que entre los ingredientes que si me permitís porque claro ponerme a hablar de ingredientes cuando es que no tengo tanta memoria yo siempre os lo digo de esta empresa no tengo tanta memoria y ya es que huele súper bien contiene leche de burra extractos botánicos reparadores escuelano aceite de aguacate y manteca de karité aparte está enriquecido con própolis y miel de manuka dos grandes antioxidantes e inmunoprotectores de la piel fantástico la fórmula es fantástica no sé si he dicho los precios pero este cuesta 5 euros y pico el de 30 y el de 100 vale 15 euros vosotros si queréis probarlo podéis probar el de 30 y sería suficiente pero no necesitáis muy poquito producto la crema son 5 euros y pico o sea que yo calculo quítale un euro y pico pues os va a salir un poquito más rentable la fórmula para nada es grasa deja un aroma en la piel buenísimo y sobre todo si trabajas en la rama sanitaria si eres una persona que trabaja o bien con productos de limpieza o por desgraciadamente tienes que estar continuamente lavándote las manos o utilizando mucho gel hidroalcohólico te recomiendo de verdad lo digo de verdad te recomiendo muchísimo lo que son tanto la crema como el gel en la cajita de descripción del vídeo os voy a dejar los links aprovechar el descuento aprovechar porque esto se va a agotar enseguida ayer una suscriptora me comentó en uno de los vídeos del canal secundario de África he hecho un pedido al más secret me ha venido hoy y me han enviado una mini talla de un gel hidroalcohólico tienes que probarlo porque es maravilloso no tiene nada que ver bueno me puso la empresa por las nubes o el producto mejor dicho por las nubes y le dije sí sí que lo sé sí que lo sé porque lo acabo de recibir y yo también y es una pasada os lo recomiendo muchísimo no tiene nada que ver con lo que nos venden y nada espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo si es así por favor no olvides darle al like os quiero muchísimo y si Dios quiere y no pasa nada pues nos vemos en el vídeo de mañana un besito muy grande a todos chao y no pasa nada ¡Suscríbete!